Marzo de 1944, ruge la Segunda Guerra Mundial y una cuadrilla de bombarderos B-17 volando a gran altura se dirige a Schreinfurt, Alemania, para bombardear allí unas fábricas de rolineras. Súbitamente, el artillero de cola rompe el silencio radial para comunicar al teniente coronel Charles Odom que algo muy extraño está sucediendo. Un objeto luminoso que parece haber aparecido de la nada flota en la densa oscuridad y como a unos 45 metros de distancia. Comprende entonces que todos esos rumores que ha estado escuchando acerca de resplandecientes bolas de cristal no son simples inventos de pilotos bromistas sino una inexplicable realidad. ¡Suscríbete al canal!